Soy artista visual y gestor cultural, referente del PaceTap desde Argentina. Entiendo al espacio urbano como un sitio en donde puedo plasmar y desarrollar gran parte de mi trabajo y de mis estudios años de carrera, sobre todo para poder experimentar con distintas técnicas, tanto en los últimos años en la pintura como en el PaceTap. Y bueno, eso me permite interactuar y ir conociendo y expandiendo todo mi trabajo. ¡Gracias!